Largaron la novena carrera. Trata de hacer la delantera por fuera el diez latina hermosa. La cabeza de ventaja la sigue el nueve la mordida. A medio cuerpo el siete. Mejorando por fuera viene corriendo la competidora número doce. Risa Prud. A un cuerpo y medio lo hace el cinco Sky Piriña. A un cuerpo y cuarto corre por fuera el seis de Bea. A un cuerpo y medio adentro el número dos Vinici. A medio cuerpo por fuera se viene desempeñando el ocho. Mamá Guaira. El diez latina hermosa adelante. Tres cuartos cuerpo la sigue por dentro el nueve la mordida. Por fuera el doce. Risa Prud. Las de la última ya están en la recta final. El diez latina hermosa adelante. Tres cuartos de cuerpo la sigue el doce. Risa Prud. Tercera abierta viene corriendo el número cinco. Sky Piriña en los últimos doscientos cincuenta. Por dentro el diez. Latina hermosa un cuerpo y cuarto. La sigue por fuera el doce. Risa Prud. Tercera lejos el cinco. Sky Piriña en los últimos ciento veinte metros. La vuelve a despedir por dentro el diez. Latina hermosa dos cuerpos y cuarto a los últimos cuarenta metros de punta a punta el diez. Latina hermosa gana la última y cruzaron el disco. Música 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 Gracias.